muchas gracias vamos con carlos arenas resulta que le siguen haciendo fama de tóxico de complicado tú te acuerdas que él tuvo una relación con vanessa vanessa claudio sino entonces vanessa claudio estuvo en pinky promise en el canal de youtube de carlita díaz no ahí estuvo y fíjate que ahí volvió a hablar de este de carlos del conductor de sal el sol volvió a hablar esta vanessa y cuando habló bien no habló nada bien le preguntan qué tan tóxico era carlos arenas y por qué bajo el cuestionamiento comenzó a contar cómo era su relación dice es que la toxicidad era mucha también dijo que le daba pena ya que empezaron como amigos y se llevaban muy bien pero cuando empezaron a andar se dio cuenta de la verdadera personalidad con la que estaba saliendo relató también que tenía actitudes como enojarse desde temprano pensando en que es en que sé que me vas a hacer algo hoy y todo el día le dejaba de hablar contó o sea una relación horrible me celaba hasta el viento argumentando que la que la hacía ponerse short debajo de la falda o sea prácticamente era una relación como le llaman hoy tóxico una relación dañina una relación complicada y este conductor que tú lo ves y lo ves tan alivianado y que tú pensarías que por ser galán pues podría ser muy muy seguro de sí mismo no pero pues no ayer estaba viendo también en casa de mara a horacio pancheri y dice que todas sus todas sus parejas han tronado por inseguridades de él y tú lo ves es un modelo primero fue modelo y luego factor y es un galán de telenovela y tú pensarías que la persona más segura del planeta pues resulta que no que es súper celoso súper inseguro con todo y su galánura qué tal quién lo diría no si quien lo diría pues sí qué pasa a producir de que de que pues no sé estás como muy callado que sucede que estás leyendo la que la ando necesitando de cuál fumaste pues aquí está mira estoy leyendo comentarios jorge gerardo nos dicen los ochenta siempre querían generar rivalidades entre los artistas yuri contra daniela romo laura flores contra victoria rufa esa no me la sabía erica buenfil contra edy gonzález y cosas por el estilo esa costumbre viene desde los sesenta césar costa contra enrique guzmán siempre ha habido pero algunas rivalidades y se volvían si eran verdad la trevi contra la guzmán no claro verónica contra lucía también era verdad tal y de contra paulina exactamente o sea algunas eran como suposiciones no o porque como dices les gustaba por la época como que era lo de moda pero con el tiempo algunas de esas rivalidades se quedaron se quedaron ahí afianzadas y nunca trabajaron juntos jamás baja por ejemplo cuánta gente no ha querido hacer algo entre verónica y lucía no este ya lo máximo que llegó fue a hacer una temporada en donde cada quien tenía su capítulo en mujeres asesinas eso fue lo último lo único que lograron no exacto oigan que se alargue la voz o dice andrómeda gonzález ok que se alargue que se alargue la voz o dice es que a ver estamos haciendo una pregunta venga 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 que laura que laura le perjudica a imagen a imagen televisión el 7% dice que no el 7% el 24% dice da igual y el 69% dice sí y rotundamente sí me están brindando cafecito muchas gracias todo bien claro que sí este amiguito estás topado si estás topado se me hace todavía sigues agripado y estás tomando pasillas claro que sí o sea que si dices alguna barbaridad lo podemos justificar de que estabas drogado bueno ok si agárrense paquita y dana paola dice carlos que le visa contra tv azteca la coca contra la pepsi chapoy contra maxine también ajá pues origel contra fabi nunca ha habido una entrevista de pati chapoy en el programa de maxine good side una vez la juntaron en una revista tv y novelas pero como un foto montaje no ajá pero pati nunca ha ido y el otro día ya ves que la vero gallardo es bien chismosa este y yo vendo piñas va pero pero bien chismo chismo sienta dijo que ella le echaba pati chapoy quien verónica gallardo o sea que ella le puso pati chismoy en una columna se le empezó a poner apodo no ella pero gallardo pero gallardo ella en su columna le decía pati chapoy pati chismoy y se burlaba de ella y luego dijo bueno es que a veces uno lo hace por defender pero ya no voy a hablar más pero quiero defender a su jefa que era máximo exacto era lo que hacía pero ahora yo no creo honestamente yo no creo que la señora maxine good side les le dijera ve a escribir en tu columna contra pati chapoy lo hacía por barbera y eso es otra cosa cuando tú te arrastras porque tú quieres no pues es que es la neta jesús porque se van y dicen ay no es que yo te defendí nadie te lo pidió y terminó corrida finalmente de todos modos exacto terminaron mal no se fue verónica hace verónica tuvo mucho éxito con el programa de maxim y luego la llaman a televisión empezaron a llamarla en tómbola y luego se fue a la oreja y entonces dice que ella fue y renunció y fíjate que qué frase le dijo maxi que le dijo le dijo creo que te estás equivocando porque la televisión es más volátil es efímera no y tiene razón y tenía razón cuando de ahí tuvo que saltar anolocuentes cuando la corrieron de la oreja después trabajó en holocuentes mira la más viva y ha sido anita la más bonita no que ha sabido trabajar en la tele y ha sabido no irse del ha decidido oye y está esperando la silla se me hace es que quien no quisiera tener un sueldo durante 30 años fijo sueño de todo mundo no y estar en el programa del prime time de la radio con la reina de la radio entonces anita ha sido mucho más viva que todos a los que se les ha zafado el tornillito ha habido desde el que se ha ido para irse a caiga a quien caiga que duró dos suspiros hasta quien se fue a como fabián lavalle que también se le zafó el tornillo porque fíjate que fabián últimamente yo lo he visto que muy abrazado de maxín y que quiero mucho maxín pero fabián volver si si quiero pero se la pasa hablando mal de maxín en lo privado ok de lo privado no había día que no despotricar en contra de maxín entonces dejemos de mentir los pingüinos contra los gancitos dice juan gabriel a jackson team pingüinos aunque también prefiero los pingüinos si siempre son más dulces